Las campanadas anuncian la hora. El silencio reina en el cementerio patrimonial Santa Efigenia de Santiago de Cuba, donde reposa para la eternidad el líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz. Es el inicio de la Guardia de Honor, realizada por jóvenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde el 28 de enero del 2000 para custodiar los restos mortales de Martí, luego al líder histórico de la revolución cubana y hoy al de los padres fundadores Mariana Grajales y Carlos Manuel de Céspedes. La Guardia de Honor se acompaña desde el 19 de mayo del 2002 con los acordes del instrumental Elegía José Martí, compuesta por el comandante de la revolución cubana Juan Almeida Bosque, como permanente homenaje al pensamiento revolucionario, creador, a quienes simbolizan la virtud de la obra revolucionaria y el sentir del pueblo que los venera y cada media hora las campanadas, el silencio, la música que nos convoca a la unidad del pueblo para crear y avanzar como legado del líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Bramense. Mariela Fernández para el Canal Cubano de Noticias.